¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Les saluda el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago en una nueva edición de Aló Psicólogo. El día de hoy vamos a conversar de un tema que no es necesariamente un tema patológico, no es un trastorno psicológico, pero es un tema muy importante para la convivencia, es muy importante también para la salud mental y que en el Centro ADT lo desarrollamos bastante. Es el tema de la aceptación de los demás. Es un tema que, como digo, es fundamental porque si yo no me acepto a mí mismo, no acepto a los demás, a veces si no acepto a los demás es porque no me acepto a mí mismo. Entonces considero que es un tema clave para la salud mental de las personas. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Hace unos días hablamos de la aceptación de mí mismo, de la aceptación personal, y decíamos que la aceptación personal es asumir y admitir que yo soy de una manera, asumir y admitir que algo ha pasado. Y yo tengo tres libros, en Reconciliación de la Historia Personal hablamos de ese tema, de la aceptación personal y la aceptación de los demás, y también en Creciendo en la valoración personal día a día, que es el libro que tengo aquí. También lo desarrollamos, profundizamos un poco el tema. Entonces, antes de entrar a la aceptación de los demás, quiero hacer una breve introducción mientras nuestros amigos se van conectando. Acuérdense que ya hace unos días hemos empezado con una transmisión que es por el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, y también transmitimos por el canal YouTube, por mi canal YouTube. Entonces, miren lo que digo en Creciendo en la valoración personal, y claro, lo vamos a comentar. La aceptación personal consiste en asumir y admitir que algo sucede, o algo ha sucedido, que algo pasó o ha pasado, que algo es, que es real, que existe. Así no estoy de acuerdo. Esto se asume porque normalmente no se puede controlar o cambiar. Por ejemplo, los padres que cada uno tiene, la escuela o el colegio donde se estudia, el barrio donde se vive, el cuerpo, los hermanos o los hijos, entre otros. Entonces, miren qué importante es el tema de la aceptación personal. Y hace unos días, en Aló Psicólogo también, estuvimos hablando de un tema que está íntimamente relacionado, y obviamente por eso lo discutimos juntos, que es el tema de la negación. Allá hay un Aló Psicólogo, es más, el primer a los psicólogos que hicimos por Zoom para mi canal YouTube, ¿no es cierto?, y para el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago, hablamos de la negación. Miren lo que vamos a decir aquí. Será necesario clarificar que la aceptación es contraria a la negación de la realidad. La huida, compensación o evasión frente a la misma. Esto porque se asume una realidad objetiva, independientemente del sufrimiento que la misma causa. Con total apertura a la verdad, amor y libertad. Sin embargo, no es extraño que el ser humano viva actualmente de manera continua la ceguera, la negación, la disculpa o la relativización de los hechos que obstaculizan de manera radical la necesaria mirada objetiva frente a la realidad. Entonces, queridos amigos, tenemos un gran llamado que sale en este libro, creciendo en la valoración personal día a día y en reconciliación de la historia personal, a aceptarnos. Aceptarnos. Aceptar pues el papá que tengo, la mamá que tengo, aceptar mi familia, el colegio donde estudié, aceptar mi figura física. Pero claro, eso no es obligado. Por eso digo que estamos invitados. Si yo no me acepto de manera personal, si yo no acepto mi historia, voy a vivir negando la realidad, me puedo enfermar, me puedo deprimir, me puede dar una ansiedad generalizada, una crisis de pánico, vivo amargado, vivo triste. Entonces, el tema de la aceptación de los demás y la aceptación personal es un tema clave. ¿Para qué? Para yo realizarme como ser humano, para realizarme como persona y para valorarme integralmente. justamente en este libro, creciendo en la historia, creciendo en la valoración personal día a día, nosotros decimos que la aceptación personal es un tema clave, ¿no es cierto? Es como el corazón de la valoración personal, tema que podemos abordar otro día. Miren lo que digo en la página 30, digo, la visión integral y adecuada que cada ser humano tiene de sí mismo es la aceptación positiva de la propia identidad, de aceptar quién soy, y se sustenta en el concepto de su valía y capacidad personal. Entonces, si tú quieres crecer, querido amigo, en autoestima, si tú quieres avanzar en la felicidad, si tú quieres avanzar en la vivencia de la virtud, es fundamental que te aceptes a ti, que asumas y admitas que tú eres de esta manera, que hay situaciones que no puedes controlar. Entonces, hace unos días estuvimos profundizando en eso y no podíamos hablar en este momento de la aceptación de los demás, si es que antes no hablábamos de la valoración personal. Así que, queridos amigos, vayan haciendo sus preguntas, por favor. Veo varios amigos aquí conectados en el Facebook. Yo estoy viendo por aquí, por mi computadora, las personas que están en el Facebook, me van a ir pasando también por el WhatsApp las preguntas, las preguntas que tenemos en el canal YouTube. Entonces, eso me parece que, bueno, acuérdense que el sentido de este programa, justamente el programa se llama Aló psicólogo, porque es una conversación, hay que conversar, hay que hablar, necesitamos, digamos, que ustedes interactúen, que nos pregunten, ¿no? A los que están en el Facebook, les voy a pedir un favor, quisiera que en este momento compartan este video, para que llegue a más personas. Vamos a hacer un espacio de silencio, de cinco segundos, que le llamamos el momento de compartir, para que este video llegue a más personas. Así que vamos a hacer un espacio de cinco segundos, ¿cierto? para que todos compartamos este video en este momento. Hagamos entonces ese espacio de compartir. Muy bien, queridos amigos, excelente, excelente, entonces, que podamos llegar a otras personas, excelente, que podamos compartir, que más gente llegue por el canal YouTube, que más gente llegue, llegue por el fanpage, aquí hay varias personas que nos están saludando, Bania, Aña Rueda, bueno, vayan preparando sus preguntas, queridos amigos, recuerden que el tema es la aceptación de los demás, y hemos empezado hablando de la aceptación personal, y ahora sí seguimos. En el libro, también, Creciendo en la valoración personal, se habla un poco de este tema de la aceptación de los demás, y con eso nos vamos a introducir. En la página 80, Decreciendo en la valoración personal día a día, ¿no es cierto?, decimos lo siguiente, otro tema que está íntimamente relacionado con la aceptación personal, es la aceptación de los demás, siendo fundamental vivir la apertura incondicional al otro, en el reconociendo de su unicidad para el mundo. Es bastante común que no se acepte algo en el otro, pero no me vivo peleando con el otro, o sea que el otro es muy pesado, que es muy agresivo, que solamente dice cosas negativas, es pesimista, es decir, muchas veces vamos teniendo como una mala relación, con muchas personas que están a nuestro costado, y eso es porque en el fondo no lo aceptamos, es decir, no asumimos y admitimos que él es de esa manera. Es bastante común que no se acepte algo en el otro, aunque en muchas ocasiones lo que realmente sucede es que no se acepta en los demás aquello que se rechaza en sí mismo. Vamos a leer también una cita de Jack Philip, me parece que es muy interesante que lo pongo en el libro, y lo vamos a comentar. Si me acepto como soy, acepto también el amor que Dios me ha, en cambio, si me rechazo, si me desprecio, me cierro al amor de Dios, al amor que Dios me procura, niego este amor. Si me cobijo en mi fragilidad, mis límites, será más fácil que acepte a los demás. A menudo, no soportamos a los demás por el simple hecho, dice Jack Philip, este gran predicador católico, dice, a menudo no soportamos a los demás por el simple hecho de que no nos soportamos a nosotros mismos. Todos lo hemos sentido alguna vez. A veces estoy descontento conmigo mismo, porque he cometido errores, o tengo un defecto que me molesta, o enfadarme mucho conmigo mismo, y de repente también estoy de mal humor, y un poco agresivo con los demás. ¿Qué significa esto? Simplemente que hago pagar a los demás la dificultad que tengo para aceptar mi pobreza. No acepto mis propios límites, y los proyecto a los demás. Muy bien, amigos. Entonces, miren qué interesante lo que dice Jack Philip, es que muchas veces yo me proyecto en los demás. Entonces, si de pronto yo no acepto, pues, que yo sea orgulloso, o que yo sea pesimista, o si hay una parte de mi cuerpo que yo no lo acepte, porque me siento muy gordo, porque me siento, digamos, de una baja estatura, yo me voy a proyectar en los demás. Entonces, como no estoy reconciliado conmigo mismo, como no me acepto a mí mismo, tampoco acepto a los demás. Entonces, miren qué importante. Entonces, y si no me acepto a mí mismo, y si no acepto a los demás, entonces, en el fondo, no solamente me estoy peleando contra mí mismo y contra los demás, sino que no estoy siendo feliz. Y ese es un tema importante que en este libro de Creciendo y la Valoración Personal también se desarrolla. ¿Qué cosa es la felicidad? La felicidad es aquello a lo que todos aspiramos, aunque aún sin saberlo por el mero hecho de vivir. Efectivamente, todos los seres humanos poseen en lo más hondo de sí mismos un anhelo o nostalgia de felicidad de infinito y reconciliación que los lleva a buscar la felicidad. Entonces, todos queremos ser felices, todos anhelamos ser felices. Entonces, para poder ser felices hay que valorarnos integralmente. Y para valorarnos integralmente estoy invitado a aceptarme incondicionalmente a mí mismo, a la aceptación personal y aceptarla a los demás. Porque si no, vivo como esos carritos chocones, ¿no es cierto? Estoy peleando contra mí mismo, me estoy peleando, me estoy peleando. Así es, queridos amigos. Entonces, esta es una breve introducción del tema de la aceptación de sí mismo y la aceptación de los demás. Ahora quisiera saber, por favor, si tienen algunas preguntas. Vamos a hacer un espacio para las preguntas. A ver, los amigos, hay algunos que están comentando en el Facebook, están saludando. Muy bien, vemos a Sandra Giovanna, Gabriel Mendiola. Muy bien, hay muchísimos que se están escuchando muy bien. Bueno, ¿qué preguntas hay? Quisiera que este es el momento de las preguntas, ya sea sobre el tema de la aceptación de los demás o el tema de la aceptación personal o queridos amigos sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema porque ustedes saben que nos podemos salir un poco del tema con cualquier pregunta sobre la salud mental, sobre psicología, psiquiatría. ¿Qué consultas tiene? Vamos a ver aquí, voy a, voy a, vamos a esperar un momentico. ¿Qué preguntas tienen o qué les parece el programa? También nos gustaría saber si ustedes en este momento tienen algunos temas que proponen. ¿Qué temas están proponiendo? ¿Qué preguntas? ¿Qué comentarios? Acá Gabriel dice que se continúan las fallas. No sé si hay un problema con la transmisión por el Zoom. Me van contando qué cosas es, a ver cómo lo, cómo lo podemos solucionar. ¿Qué preguntas tienen sobre este tema o sobre cualquier tema que les interese para profundizar desde a los psicólogos? Dice, muy bien, aquí está, la aceptación debe ser no desde lo físico como sea. Muy bien. O sea, mira, yo creo que la aceptación personal, Johanna, es una, es una aceptación integral. Recuerda que el ser humano es una unidad biopsico-espiritual. Entonces, claro, yo acepto mi físico, yo acepto también mi dimensión psicológica porque yo puedo tener problemas psicológicos y también mi dimensión espiritual. Pero acuérdate que la invitación es a vivir una valoración integral, ¿no? me parece que es importante. Entonces, la aceptación que yo estoy invitado a vivir es a una a una aceptación integral, ¿no? De toda mi persona. No solamente de los defectos, sino también reconocer que yo tengo muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, tengo muchas cosas buenas. Lo que pasa es que a veces nos ponemos como unas gafas, me pongo estas gafas de estas lentes y miro como con un filtro, ¿no? Y a veces miro solamente lo malo, ¿no? Y en realidad todo ser humano tiene muchas cosas buenas, pero muchísimas cosas buenas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. No sé si te lo si he resuelto. Joana, pueden hacer preguntas. Acuérdense que yo soy psicólogo clínico, soy psicólogo clínico de la Universidad del Norte de Barranquilla y yo me dedico todo mi tiempo, bueno, soy el director general de Arete y obviamente tengo algunas labores de coordinación, de dirección, pero hace ya más o menos un año y sobre todo en los últimos meses me estoy dedicando más al área clínica, atender personas, a estudiar, ¿no? Por ejemplo, ahora en la a las dos de la tarde estuve en una charla que dan unos españoles sobre pornografía, ¿no? Después, a las cuatro y media de la tarde estuve en una en un staff que tenemos nosotros de psicoterapia de la reconciliación que es el abordaje psicoterapéutico que manejamos en el centro del T, ¿no? Bueno, a las seis de la tarde tuve un paciente, a las tres de la tarde estuve otro, a las siete y media de la mañana, a las doce del día, ¿no? Hoy día he tenido cuatro consultantes, pero también estuve haciendo unos programas de radio para Santa María de la Paz, para la emisora Santa María de la Paz en el 1560 donde tenemos un programa que se llama Psicología Cotidiana, ¿no? Ya vamos a cumplir ocho años ahí. Entonces, los que necesitan consultarme, ahí tienen más 57 313 660 3068 a mi correo, ¿no? Eso es. ¿Qué otras preguntas o comentarios hay, mis queridos amigos? ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, ahí Lorena nos está saludando, ¿sí? Acuérdense, pueden preguntar por el tema de la aceptación de los demás, pero también pueden preguntar por cualquier otro tema. Bueno, aquí dice, sí, el de Joana, que me lo acaban de mandar por aquí, ya lo contesté, y Fernando dice, es un buen tema, queda tangible la cuestión de la cultura y la historia personal. Sí, o sea, mira, es fundamental el tema de la sanación interior, de la reconciliación personal, pero en el corazón de la de la reconciliación personal está la aceptación personal, el aceptarme a mí mismo. Bueno, Gabriel, te agradecemos los comentarios, bueno, sí, el problema de pronto es con el Zoom, porque mediante el Zoom estamos tratando de conectarnos con el canal YouTube, ¿no es cierto? y también el Facebook. Les pedimos a los amigos que también se suscriban, ¿no es cierto?, al canal YouTube, les quiero contar que en el canal YouTube tenemos varias listas de reproducción, ¿no es cierto?, y el tipo de charlas, la mayoría del tipo de charlas que tenemos ahí son charlas un poco diferentes, con diapositivas, con slides, ¿no? recién, este es el segundo programa Los Psicólogos que lo estamos poniendo en el canal YouTube, ¿no? El resto, bueno, tengo 175 audios, los audios crecer por distintos temas, ¿no es cierto?, que son charlas, conferencias de 8, 10 minutos, ¿no? Todos están en una lista de interés del canal YouTube de Humberto del Castillo de Álvaro. Muy bien, quiero ver si hay alguna otra pregunta, si ahí Fernanda nos ha puesto en el fanpage en el canal YouTube, y bueno, entonces vamos a profundizar, dice, un tema importante que está relacionado a la aceptación de sí mismo es la aceptación de los demás, que muchas veces es una consecuencia, ¿qué se quiere decir con esto?, que si la persona no se acepta a sí mismo, no es raro que no acepte al otro, si viene peleado consigo, la ruptura con su ser vivirá en ruptura con los demás, esta es una perspectiva importante en la que se refiere a la aceptación de los otros, ¿no? pero qué cosa es de lo que se trata también, nosotros estamos invitados a aceptar al otro tal como es, ¿no?, con sus virtudes y cualidades, pero también con sus defectos y debilidades, ya se ha leído que aceptar no significa estar de acuerdo, y es que no se puede estar de acuerdo con algo malo que hace el otro, o con algún defecto o pecado, o sea, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo, por ejemplo, con un padre que de pronto es abusador, que es alcohólico, que le pega a mi mamá, etcétera, ¿no? O ¿cómo voy a estar de acuerdo con que un amigo, pues, no diga la verdad, no sea honrado, etcétera, ¿no? Entonces, miren que este es un tema, este es un tema importante que tenemos que aprender a distinguir, aceptar es asumir y admitir que algo pasa, y obviamente muchas de las cosas no las puedo controlar, pero el hecho de que yo asuma y admita una realidad que existe, que se da, que es real, no quiere decir que yo esté de acuerdo, entonces, yo puedo tener muy buenos amigos y me puedo conocer todos sus defectos, no voy a estar de acuerdo con sus defectos, pero los acepto en el sentido y que almito y asumo que ellos son así, los respeto, los valoro y los quiero, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Hay que entender por otro lado que el ser humano es distinto, cada uno es distinto a otro y claro está, se aproxima a la realidad de manera distinta. El problema es que a veces no se acepta que el otro sea distinto de mí mismo. Nos olvidamos, como dice Stephen Covey, de celebrar las diferencias, nos olvidamos de valorar que somos distintos, que sea diferente y distinto es una gran oportunidad para enriquecernos, para edificarnos y ayudarnos el uno al otro. ¿Por qué se quiere que el otro sea igual a mí? ¿Por qué se quiere controlar al otro? ¿Por qué se quiere que el amigo piense como uno? Valga repetirlo, digo en reconciliación de la historia personal. La diferencia, la heterogeneidad es un valor, una oportunidad, un regalo de la vida para crecer y desarrollar. Esto lo desarrollo, queridos amigos, en este libro, Reconciliación de la historia personal. Quienquiera que le mande este libro, Reconciliación de la historia personal, se lo puede enviar, me escribe al WhatsApp, ahí tenemos el WhatsApp, más 57-313-660-30-68. Más 57-313-660-30-68. Filip dice lo siguiente, dice, señala la necesidad de educarse para aceptar a los demás como somos, para comprender que la sensibilidad y los valores que los sustenta no son idénticos a los de todos, para ensanchar y domar el corazón y el pensamiento en consideración de ellos. Entonces es muy importante abrirnos, digamos, a aceptar a los otros de manera incondicional. Aquí, en la página 58, después de varios ejemplos que yo pongo, digo lo siguiente, claro está que es fundamental aceptar incondicionalmente al otro. Se trata de aceptarlo tal como es, ¿no? Entonces, inclusive, queridos amigos, en el proceso de reconciliación personal que hemos desarrollado en el centro ABT, nosotros decimos el proceso de reconciliación personal tiene cuatro elementos. En primer lugar, el reconocimiento de la herida, en segundo lugar, la aceptación, en tercer lugar, el perdón y en cuarto lugar, la reconciliación con el ofensor. ¿No? Entonces, el tema de la aceptación personal es un tema muy importante. Es un tema nuclear en medio de todo esto. Entonces, bueno, esto que tenía pensado para el día de hoy, no sé si tienen algunas preguntas o unos comentarios, todavía tenemos un pequeño espacio para las preguntas y los comentarios. Como les digo, pueden preguntar sobre el tema de la aceptación de los demás, sobre el tema de la aceptación personal, pero también sobre cualquier otro tema. Muy bien, entonces, quedo atento a ver si tenemos algunas preguntas o algunos comentarios. Acuérdense, entonces, queridos amigos, todos los lunes y jueves a las 8 de la noche a los psicólogos. Lo vamos a proyectar siempre por el fanpage del psicólogo Humberto Castillo Drago, como siempre, y desde el lunes pasado ya lo estamos proyectando también en el canal YouTube como una manera, digamos, también de que otras personas que pronto no entran a esta red social y que si entran al canal YouTube puedan acceder. Obviamente estamos en ese proceso, digamos, de fortalecer nuestra presencia en el canal YouTube. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, yo no veo nada aquí. Sandra, una pregunta o algún comentario. Bueno, también, ahora que hablamos del proceso de reconciliación personal les quiero contar que por Cuaresma en el Centro ART lanzamos una nueva versión de un curso para sanar heridas afectivas con base a mi libro Reconciliación de la Historia Personal. El curso para sanar heridas se llama Aceptación y Perdón Reconciliando Heridas Afectivas. Así que las personas que quieran acceder a ese curso pueden inscribirse directamente a hacer el pago. Es un curso que tiene cuatro módulos, es un curso que tiene la compañía de una psicóloga, ¿no? Que es la doctora Mónica Caballero Andrade, ¿no? Es un curso que tiene ocho videos, así que por favor, acá Fernanda nos va a poner el enlace de ese curso por si alguien lo quiere tomar, lo quiere seguir. Sigan atentos a las redes sociales del psicólogo Humberto del Castillo Drago y de Arete, ¿no? Porque tenemos muchos programas, muchas charlas, ¿no? Ya empezamos con las conferencias gratuitas de psicología en casa, es más, en marzo, ¿no? Más o menos a partir del ocho, diez de marzo vamos a tener también una nueva campaña de asesorías gratuitas para las personas que lo necesitan. El Centro RT no deja de trabajar por el bien de todos ustedes queridos de distintas maneras, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya, ya, aquí ya nos han puesto el nuevo curso online de aceptación y perdón aprende a sanar heridas, ¿no? Ya está disponible y también les cuento que hay un libro del cual no he hablado hoy, la, eh, ayer lanzamos la segunda edición de mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, que es un libro para madurar afectivamente, que es un libro para madurar nuestra afectividad y nuestra sexualidad, ¿no? Es solo, en este momento está en formato electrónico, en formato Kindle, acá también le van a poner el enlace, buscan Amazon.com, buscan Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana de Humberto del Castillo Drago y ahí lo pueden, lo pueden adquirir. Muy bien, no sé si hay alguna, alguna pregunta, algún comentario. Les cuento que el día lunes voy a hablar del trastorno mixto, ansioso-depresivo, ¿no? El trastorno mixto, ansioso-depresivo es un, es un tema que le está dando a muchas personas, así que muchos me lo han preguntado, vamos a, vamos a, a tomar, digamos, un tema más clínico de los que hemos estado para, porque vamos combinando, en alóxico lo vamos combinando algunos temas clínicos, ¿no? Algunos trastornos en concreto, con algunos otros temas que son del interés, que no son clínicos, pero que hacen parte, digamos, de la dimensión psíquica de la persona, ¿no? Y como tenemos esta mirada integral, nos parece que son temas fundamentales, porque no todo el, no todo el día, pues, podemos estar hablando de trastornos, de problemas, justamente el centro Arete se llama Arete, porque nosotros lo que proponemos es que nos abramos, por un lado, al don de la reconciliación personal, a volvernos a unir, ¿no? A vivir esa, esa, esa unidad, ese amor, ese paz, esa reconciliación, pero también en el centro Arete proponemos vivir la virtud, la virtud como, como esa disposición hacia el bien, ¿no? Esas son dos claves en el centro Arete, la vivencia de la virtud y la vivencia de la reconciliación, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos eso también, no solamente las cosas malas, los problemas, ¿no? sino también desarrollar todas esas cosas grandes a las cuales el ser humano ha sido llamado, invitado, que hay que desarrollar y que son, yo diría que hasta más importantes que los temas psicológicos y el tema de los trastornos. Muy bien, queridos amigos, quiero saber entonces si tienen si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, ¿qué más se les ocurra? No hay ninguna pregunta ni por el Facebook ni por el canal de YouTube. Vamos a ver aquí porque de pronto es. Bueno, aquí dice agradezco abordar el tema de la atracción al mismo sexo, se pone en crisis la aceptación. Ah, sí, porque eso justamente no lo he visto aquí. Bueno, muy bien, lo vamos a tomar en cuenta. Es un tema complejo, es un tema complejo. yo no sé si se dieron cuenta que hace dos o tres años, hace un par de años salió una noticia diciendo que todo ese tema del gen gay realmente no existe, no ha sido comprobado y más bien hay toda una teoría digamos que habla de que muchas personas que tienen esta atracción por el mismo sexo en su vida, en sus existencias tienen tres elementos, ¿no? Un temperamento sensible, una ausencia ausencia emocional paterna y además tienen una sobreprotección materna o unas madres dominantes, etcétera, ¿no? Entonces eso como como un avalante. Bueno, Lorena dice, doctor, ¿qué hacer con una persona que no quiere aceptar que no todos somos iguales, que cada quien tiene su manera de ser o de pensar? Mira, yo creo que le puedes digamos, yo tengo una charla en mi canal YouTube que dura siete minutos sobre la aceptación personal, eso le podría servir, ¿no? El problema, Lorena, con esto es que uno no puede obligar a las personas a abrirse a la verdad. Entonces, uno le puede regalar una charla, o sea, invitarlo a una charla, pasarle un video, regalarle un libro, pero igual estamos ante la libertad de la persona y puede ser que la persona no simplemente sea o racista o machista o feminista, ¿no? Ahora, esta persona, la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué piensa de esa manera? ¿no? Todos somos iguales en dignidad ante los ojos de Dios, pero es obvio que somos diferentes, que somos distintos, ¿no? Que no somos iguales, ¿no? Pero ante los ojos de Dios sí, todos somos iguales en el sentido de que tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Muy bien, queridos amigos, les mando un fuerte abrazo entonces el lunes a las ocho de la noche por este mismo medio nos vamos a tratar el trastorno mixto, ansioso, depresivo, ¿no? Para ver, porque vamos a ver los síntomas de esta patología. Muy bien, queridos amigos, chau, chau. Les mando un fuerte abrazo. Feliz noche, cuídense mucho. Chau.